La consultora Ipsos realizó una encuesta en 28 países enfocada en los impactos de género de la pandemia sobre el mercado laboral. El estudio dejó a Chile primero en el ranking entre quienes creen que se debe cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres, que según datos oficiales se encuentra en torno a 27%. Para hablar de estos resultados estamos en contacto con la directora de estudios públicos de Ipsos, Alejandra Ojeda. Alejandra, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás? A ver, una conclusión que muchos dirían, ¿cuál es la novedad? La novedad siempre va a ser si sube, si aumenta lo que es esta brecha de salarios y obviamente también lo que han sido los efectos de la pandemia. Me imagino que hay un impacto en la percepción, pero por sobre todo en la evidencia que se tiene de esto, ¿no? Sí, yo diría, mira, la novedad es que Chile está lejano a la tendencia mundial que hemos observado porque Ipsos midió en 28 países. Y lo que consultamos directamente no solamente era si se trataba de un tema importante, sino si debía ser una prioridad en este contexto de pandemia, donde han sido tantas prioridades distintas de recuperación para los distintos países, tanto en materia económica como social, ¿no es cierto? Y por sobre todo sanitaria. Y en Chile, que es el país primero en el ranking en términos del apoyo de que esto debería ser una prioridad en este momento, la cifra alcanza 53%, cifra que se eleva a 59% entre las mujeres, nos instala como un país contrario a la tendencia, donde las opiniones están divididas. En general, entre los 28 países, me digo, hay un 36% que dice que efectivamente esto debía ser una prioridad hoy en día versus un 42% que dice que no, las prioridades son otras. En cambio, en Chile... No es que no considere que sea importante, sino que finalmente dice que las prioridades son otras. Lo que primero se debe atacar son otros problemas frente a lo que es la brecha salarial, para entenderlo también en el contexto. Claro, exacto. Lo cual es un peligro en términos del avance en materia de disminuir la brecha salarial. Pero Chile se encuentra lejos de esa tendencia. Claro, y evidencia también lo que es esa situación. Desde el punto de vista de los distintos países que usted ha medido, esa es la primera conclusión. ¿Qué otras conclusiones también se hacen comparando la situación de Chile, donde aparece primero en el ranking en términos de la urgencia que se le da desde la ciudadanía a resolver esta situación de la brecha salarial? Efectivamente, mira, una de las cosas que nosotros hemos ido observando y midiendo en Ipsos a través de todo este año en el contexto de la crisis de salud que hemos tenido es el impacto que ha tenido para las mujeres la pandemia. Las mujeres en Chile han perdido mucho espacio, mucho terreno en materia de incorporación al mundo laboral. Han sido las que volvieron rotundamente al hogar. Entonces, tenemos dos fenómenos que coexisten y que hacen evidente la urgencia de abordar este tema en el país. Por un lado, una brecha salarial que anda en torno al 27%, 28% según la encuesta suplementaria de ingresos del INE. Es decir, estamos hablando de sueldos promedios para el año... La última publicación que hay es del año 2019, que habla en torno a los 700.000 pesos promedio para los hombres, 506.000 pesos promedio para las mujeres, una brecha salarial importante. Pero por el otro lado, un retroceso de la participación femenina en el mercado laboral que vuelve a la casa y cuando nosotros preguntábamos en el tracking coronavirus de Ipsos, en el momento más duro de la pandemia, ¿quién estaba dentro del hogar? Que no estaba preocupado de los quehaceres, de los cuidados, de la educación de los niños, etc. Más del 50% de los hogares reportaban que era exclusivamente la mujer a cargo de estas labores. Entonces, tenemos una combinación de factores que hacen que Chile tenga una situación bastante compleja en esta materia y que deba recuperar camino en el corto y el mediano plazo en términos de la incorporación de la mujer al mundo laboral. Claro, y también hay un tema con el efecto pandemia de esto que estamos conversando, Alejandra, que hay una carga laboral, un trabajo no remunerado que se hace más evidente, que siempre ha existido, pero que con estos tiempos de pandemia se levanta aún más, digamos. Y esto también con una brecha salarial de un 27% en promedio. Claro, ahí hay un punto que es súper importante porque, en definitiva, si es que la mujer recibiese algún tipo de compensación, por ejemplo, en materia de seguros, en materia de beneficios, en materia de jubilación futura por el desarrollo del trabajo no remunerado en el hogar, si este fuese reconocido, podríamos entender la sustitución de un tipo de trabajo por otro. Pero hoy en día tenemos un retroceso, mujeres volviendo a las labores en el más clásico posible de los roles de género, haciéndose cargo del hogar. Entonces, cuando nosotros escuchamos en los últimos días que de dos millones de puestos de trabajo perdidos se han recuperado un millón, pero ¿para quién se han recuperado? ¿Quiénes son los que están volviendo al mercado laboral? Entonces, por ejemplo, el ministro recién decía que en el área de la construcción se habían perdido 269.000 puestos de trabajo y se habían recuperado 166.000. Hablaba en torno al 69%. Pero ese, por ejemplo, es un área que es eminentemente masculina. Entonces, aquí vamos a requerir... Claro, igualmente, si pensamos, por ejemplo, en lo que es el programa de subsidio al empleo, se ha enfocado justamente al empleo femenino, considerando que ha habido un retroceso de 10 años en la incorporación de mujeres al mercado laboral. Y ese retroceso, hacia 10 años antes, se produjo solamente en un año. Eso es lo más terrible de todo, digamos. Sí, es tremendo. Es tremendo en términos del impacto que ha tenido un elemento no pensado como la pandemia. Entonces, vamos a requerir una alianza pública o privada para poder fomentar, apoyar, generar condiciones para el ingreso, el retorno de las mujeres al mercado laboral. Primero, volver a alcanzar los niveles que hemos perdido, ¿no es cierto?, en términos de un año. Pero segundo, también, para que este ingreso, este retorno al mercado laboral de las mujeres sea equitativo, sean condiciones de igualdad. Y no observemos estas brechas salariales de este tamaño en el país donde las personas la reconocen como un tema importante y un tema que es real. La negación de este tema en Chile solamente alcanza al 25%, que es una cifra igual a importante, es un enclave importante de personas que o no le asignan importancia o no creen en esta brecha salarial como un elemento que haga diferencia, que sea en materia de derechos. Claro, y el contexto que estamos conversando, Alejandra, también genera un riesgo en términos de la preocupación porque, de alguna manera, se restituyen esos puestos de trabajo para mujeres, puede poner en un segundo plano un tema que iba ganando fuerza, que es justamente lo que estamos hablando, el de la brecha salarial. Lo ideal, obviamente, es que se aborden las dos temáticas, las dos problemáticas, que es la incorporación o reincorporación de la mujer al mercado laboral, pero en condiciones de equidad, es decir, reduciendo esa brecha. O sea, son dos de los desafíos que se tienen que tener, no uno por sobre otro, digamos. Pero eso es difícil también. Exacto. Aquí las empresas tienen un tremendo desafío en materia de reputación corporativa, en materia de responsabilidad social empresarial. Deben hacerse cargo de la creación de puestos de trabajo con compromiso de género, pero también en funciones igualitarias, en condiciones igualitarias respecto de la escala de sueldo que tienen los hombres. Hay un dato dentro de la encuesta que es súper interesante, y es que tenemos un 70% de las personas hombres y mujeres, que lo que dicen es que es muy relevante conocer, hacer públicas los sueldos dentro de un espacio laboral. ¿Por qué? Porque efectivamente las desigualdades que existen en condiciones igualitarias de currículum, de experiencia, etc., y que son producto del género. Pero ojo con esto, no solamente del género, también tenemos datos que vean que hay desigualdades en términos de raza, etnia, lugar de nacionalidad, lugar de origen. Entonces, hacen que tengamos una situación muy injusta, muy desigual en materia salarial. Entonces, esta cancha necesita emparejarse. O sea, necesitamos crear puestos de trabajo para las mujeres, para su retorno laboral, pero también en condiciones justas. Claro, y esa justicia no solamente va por el tema del sueldo, que es súper relevante, es clave, por supuesto, en cualquier trabajo, finalmente, pero también en las oportunidades, porque ahí, no sé si también se ha podido medir, Alejandra, hay una brecha y una percepción de que un hombre y una mujer que están en igual condición laboral, de capacitación, de tiempo, finalmente el hombre va a tener mayor posibilidad de escalar posiciones que la mujer. Eso también es una desigualdad y una de las grandes críticas que se da al mercado laboral, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Sí, indudablemente. No lo abordamos dentro de este estudio específicamente con algunas preguntas, pero Ipsos sí pregunta en función de los temas que deberían asegurar la recuperación que aborde los problemas de las mujeres en esta materia. Y en primer lugar aparecen prácticas laborales más flexibles, como trabajar de la casa y trabajar a tiempo parcial. Y aquí requerimos de empleadores. Se ha demostrado en el último año que nuestra forma clásica de trabajar no era la única, y que hay otras formas más que son igualmente eficientes y efectivas. Esto es de las cosas positivas que se pueden sacar de este periodo de pandemia, digamos. Indudablemente. Que efectivamente se puede llegar, en algunos trabajos, por supuesto, en algunos sectores se puede llegar a una situación mixta, donde el teletrabajo, de una manera, con todas las de la ley, y bien aplicada, puede funcionar. Y justamente va a esa flexibilidad laboral, que siempre ha sido un concepto que se usa algunas veces mañosamente. Exacto. La flexibilidad laboral, el trabajo de tiempos parciales, etc. Esta es una medida que beneficia, y un reconocimiento que hace Chile, y muchos otros países, en materia... Es un tema fundamental para poder apuntalar a las mujeres en materia laboral, en reincorporación laboral, generando planes de ese tipo. Otro es más apoyo para mujeres y niñas, en materia de enfrentar violencia o abuso, como un problema, que no solamente está dentro del ámbito de lo laboral, sino también dentro del ámbito público y privado, dentro de las familias, pero que es uno de los elementos que se deben considerar siempre en el abordaje de los problemas que enfrentan las mujeres. Y es interesante, en el caso de Chile, las terceras y cuartas menciones, porque se habla de acceso a servicios de salud, y se habla de acceso a educación y capacitación. Y en este cuarto punto, quiero detenerme un segundo, porque es fundamental entender que dentro de las mujeres de 15 años o más, hay un 40% de mujeres que hoy en día están en dependencia económica, de cónyuges, de parejas, de padres, de familiares, porque no tuvieron posibilidades de estudiar, de continuar sus estudios, o que no han tenido posibilidades de ejercer. Entonces, todas las condiciones que permitan a las mujeres acceder al mercado laboral, como hemos dicho, en condiciones justas, igualitarias, en materia salarial, van a disminuir esta tremenda cifra en el marco de lo que acontece a las mujeres en este país. Es súper importante, finalmente la dependencia y en aras de la independencia, que es un concepto que es clave en nuestra sociedad actualmente, y cómo da la herramienta, además de una sociedad que tiene que entregar la facultad justamente de todo esto que estamos conversando, la seguridad de esa independencia, por sobre todo también de las posibilidades que se entregan. Exacto. Debemos hacernos cargo de la generación, las empresas, y con ayuda del Estado, deben hacerse cargo de la generación de puestos de trabajo, pero no es la mera generación de puestos de trabajo, son puestos de trabajo que aseguren estas condiciones, y que implique también planes de desarrollo y de capacitación, porque entendemos también, qué mejor ejemplo que este último año con la pandemia, cómo nuestros espacios laborales se transforman rápidamente frente a fenómenos o elementos que nosotros no podemos controlar, por lo tanto requerimos también acompañamiento, y en el caso de las mujeres requeremos también flexibilidades laborales para poder afrontar estas condiciones que son excepcionales, pero que no sabemos en realidad cuánto tiempo van a acompañarnos. Por último, Alejandra, lo mencionabas, quería profundizar en eso, la seguridad en el trabajo, la discriminación y no discriminación, también es un tema que han evaluado, es decir, dentro de los distintos lugares a nivel de la sociedad donde las mujeres se sienten vulnerables, el mercado laboral también tiene eso, y no solamente desde el punto de vista de lo que puede ser la violencia, sino del maltrato psicológico, laboral, hay varios casos y obviamente se van repitiendo, y desgraciadamente existen en terrenos de, o en sectores laborales, donde el machismo finalmente va acotando su espacio. ¿Cómo lo han visto ustedes también en el estudio? Sí, efectivamente, en este estudio en particular no abordamos ese tema, pero sin embargo sí tenemos algunos otros datos que están relacionados con la vulnerabilidad de las mujeres en los espacios laborales, y con el deterioro de su salud mental en estas materias. Pero a mí me gustaría mencionar algo que nos habla de la vulnerabilidad económica de las mujeres. Nosotros lo metimos el año pasado en Ipso, en el tracking coronavirus que mantenemos, y hacemos una pregunta respecto del deterioro de los ingresos, si es que en el contexto de pandemia las había afectado, en qué medida se habían deteriorado los ingresos. Y la población decía en general, un 47% decía que había disminuido mucho sus ingresos, a manera individual y también familiar. Esta cifra, cuando la observamos, los grupos socioeconómicos más bajos se elevaba hasta un 72%. O sea, esto es tremendo. Siete de cada diez personas diciendo que sus ingresos tenían un deterioro. Pero cuando observamos el caso de las mujeres, y por sobre todo las mujeres, de los grupos socioeconómicos más bajos, la cifra se elevaba hasta un 76%. Entonces, lo que observamos son mujeres que son probablemente el eslabón más vulnerable dentro de los espacios laborales, que son, por supuesto, sujetos a los que se les despide en condiciones complejas, a los que la brecha salarial, que ha sido el tema que hemos hablado hoy día, y que tuvieron, además, costos muy importantes en materia económica dentro de sus ingresos, disminuciones muy importantes. Alejandro Ojeda, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos con este interesante estudio y también los temas que se tienen que seguir, más que conversando, solucionando. O sea, hay un diagnóstico que se tiene que hacer, es bastante consensuado, tú lo decías, o sea, la percepción que se tiene de solamente la brecha salarial es alta aquí en nuestro país, hay que empezar a cambiar esa situación de lleno. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Muy buenos días.